Bueno, mi nombre es Rocío Vergara, yo soy integrante del Bachillerato Popular Violeta Parra. Hoy estamos cerrando el año con lo que sería la cuarta corte, que no alcanza a terminar este año. Estamos haciendo el acto de fin de año, encontrándonos justamente también, aprovechando este momento y como modo de excusa, poder encontrarnos con compañeros y compañeras históricos que han pasado por el espacio, que han hecho de esta construcción, que han puesto también su aporte, no solo aportes económicos han puesto los compañeros, sino su aporte de saber y de hacer en este espacio. Ha sido una noche muy emocionante porque nos hemos encontrado y reencontrado con compañeros que no veíamos hace mucho tiempo, que habían dejado este espacio cuando recién estaba iniciando y sorprendidos de todo lo que se había generado. Y hacer esa lectura hacia atrás, junto con estos compañeros, es también como sumamente rico y entendemos que hemos avanzado en el tiempo para bien. Bueno, si bien nosotras recibimos el aviso de cierre, el día de ayer fue más definitivo, pensamos que había algún tipo de esperanza, por así decirlo, que no la hubo. La gestión social está firme en su decisión y está firme en no reconocer la trayectoria del espacio. Nosotras cumplimos este año 10 años como bachillerato, que no es menor, no vienen reconociendo el laburo que se hace y que se ha hecho a pulmón, porque todo este espacio que está acá lo hemos sostenido nosotros, junto con otros compañeros y compañeras, como decía recién, que han aportado y que han hecho el aporte a la causa porque tenían la convicción de que algo lindo iba a salir de esto. El espacio va a seguir, nosotras seguimos, entendemos que esto es un cierre, que también hay que hacer ciertos cierres dentro de los ciclos, es un ciclo, es un ciclo que se cumple y termina y se transforma. Y eso depende de nosotras que se transforme para bien. Entonces alentando a las compañeras para poder seguir adelante, seguir fortaleciendo, seguir trabajando en conjunto con la comunidad, no perder el territorio que nosotras tenemos y todo este conocimiento tan rico que hemos generado y que hemos logrado en este espacio. Bueno, yo soy Ramona Puscama, yo casi me he criado con el bache en el sentido de que han venido mis hijas, mis nietas, mis nueras que todavía están viniendo acá al bache. Y bueno, prácticamente es como mi hogar el bache porque he participado en todas las cosas que han hecho, los eventos, en todo lo que se ha podido, he estado, en todo lo que me han preguntado porque yo hace como 50 años que yo vivo acá. Y bueno, todo lo que me han preguntado se lo he dicho y bueno, para mí es un hogar más para mí. Es una lástima, siento tanto, tanto de esto que está pasando porque en realidad es un apoyo tan grande para chicos que a veces no pueden ir para la escuela de abajo por su economía y qué sé yo. Entonces esto estaba espectacular para los chicos, pero es una lástima que lo hayan cerrado y que esté así. Yo me siento tan triste porque prácticamente ahora las chicas, creo que las que están por terminar en el último año tienen que buscar escuelas para poder que les den el analítico. Así que bueno, eso me pone triste. Los integrantes del bache, bueno, son muchos años que yo los conozco y hemos sido fundadores con las chicas de acá del bache también, con sus papás, mi marido, han sido muy compañeros, muy así de uniones vecinales, bueno, hemos sido como mi familia. Y bueno, eso también me pone triste porque no digo que no lo vamos a ver, lo vamos a ver igual porque somos vecinos, pero es una tristeza de que está pasando esto con el bache porque es un lugar tan, como dijera, atrae a los niños, atrae a los chicos, los grandes, los viejos y es una comunidad tan linda que se hizo que es una lástima que lo hayan cerrado. ¡Gracias!